José Pedro Canché Can, de 90 años de edad, fue encontrado muerto y en estado de descomposición al interior de su vivienda en la Junta Municipal de Pomuch, Eselchacán. El cuerpo fue encontrado por su propia hija, procediente de Yucatán, quien llegó a visitarlo, pero al ver que no abría la puerta, se asomó por la ventana y descubrió el cadáver de su padre. Al parecer, el ancianito padecía del corazón y sufrió un infarto, pero al sentirse mal intentó salir y pedir ayuda. Sin embargo, apenas alcanzó a llegar a la puerta donde cayó muerto. El cuerpo fue trasladado para realizarse la necropsia y después entregarlo a sus familiares.